Música Que onda manda, bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy, asi es Asi como lo vieron en el titulo de este video Vamos a visitar El motel, el punto G Uno de los mas reconocidos Aqui en Córdoba Si no es que uno de los mas caros tambien A este de verdad Nunca, pero nunca He entrado, tengo la curiosidad De como es por dentro Ehh, que reglamentos Tiene adentro, o si de verdad Es muy caro, miren, miren, miren Hola Hola Bueno banda, ya vieron que hasta en moto Pueden entrar Ahora si que vamos a ver Como es por dentro Les repito, nunca he entrado A este motel Se rumora que es uno de los mas caros Aca en Córdoba Bueno, eso se rumora Pero quien sabe Para eso estamos Para investigar Cuanto cobran Creo que depende Hay habitaciones pues sencillas Y un poquito mas lujosas Eso es lo que vamos a ver banda Asi que, acompáñame Eh, cual es la mas sencilla Mmm, hasta aca me llega el olor a la pobreza Ah, me da esa Porfa Gracias, 28 Por favor, 28 Gracias, 28 Olo, verguis Bueno amigos Ya acabamos de entrar Aquí a la habitación Y ya vieron El costo de esta habitación Que es la mas sencilla Esta en 350 pesos Miren Que se siente Entrar a un motel Por primera vez Aunque sea el estacionamiento Bueno El dia de hoy Trajimos aqui Al chalan Y a la chalancita Pero Miren Ellos se van a quedar Acá esperandome Mientras Yo voy a ir A grabar Ahora si No le va a tocar Hacer la prueba De la comodidad Ni modos Es la desventaja De Tener chalancitos Miren Pero Aquí nos van A esperar Ya viste Hijo Órale Así se entra A un motel Eh Ya vas a ir aprendiendo Cuando seas grande Bien pensado Woody Jejeje Bueno banda Como siempre Acá están Las escaleras Que les repito La mayoría De moteles Trae este tipo De escaleras Abajo del estacionamiento Y Arriba Las escaleras Bueno Ahora si Vamos a subir Y miren Bueno Para que estará Ese Banquita Ahí Quien sabe Pero Órale De verdad Se ve bastante Bastante Espaciosa Y miren Órale De verdad Que está Muy Muy Amplia Esta habitación Que a mi parecer Creo que es Como para descansar O por eso El precio De 350 Pero miren De verdad Que si Es Más grande Que todas Las habitaciones Que hemos visitado Y bueno Es para descansar Y también Para divertirse Un poco No Pero Miren Banda De verdad Que es la primera Vez Que entro A este motel Y Que gran Sorpresa Se ve Bastante Bastante Chingón Ahora Ahorita Vamos a prender Las luces Para que Ustedes Puedan Ver Ah miren Acá Prendimos Las luces La habitación Hacemos pensando En ustedes Ayúdenos A conservarla Orale De verdad Está muy Muy chingón A ver Música Creo que no Hay música Eso si Hace bastante Bastante Ah Acá está El clima Miren Me imagino Que este es Del clima Vamos A prenderlo Maldita Sanquijuela Bueno Ya lo prendimos Vamos a dejar Que cargue Ah ya está Aventando Aire Eso Bueno banda Acá está El botoncito Del clima Y Ahora si Vamos A mirarla Miren Que Chingona Habitación Manda De verdad Está Bastante Bastante Grande Y como Pudieron Ver Hay Demasiados Demasiados Habitaciones Yo Me tocó La número 28 Y creo que Hay hasta Treinta y Tantas Miren Todas Esas Habitaciones Ustedes Vieron Cuando Entramos En el Vídeo Que hay Demasiadas Demasiadas Habitaciones Miren Órale Aquí está Para atenuar La luz Aquí está Este botón Para Ah miren Con este Apagamos Las luces De acá Y Con este Ah con este Las de Atrás De la cama Miren Oh de verdad Está Bastante Bastante Chingón Tiempo Aire Ah miren Para Marcar A la Recepción Pulse Cero Órale De verdad Está Muy Muy Chingona Esta Habitación Banda Lo que Si no Sé Es Al salir Estimados Clientes Si no Le entregan El ticket Al momento Del cobro Su habitación Es gratis Por favor Verifique Su número De habitación Fecha Y hora La Gerencia Espacio 100% Libre De Revite Dice Olvida usted algo Revise la habitación Antes de salir La empresa No se hace Responsable Por los objetos Perdidos Órale Bueno banda De verdad Me sorprendió Esta habitación Del punto G Nunca habíamos Entrado Esta es la Primera vez Y miren De verdad Que gran Experiencia Eso si Por 350 pesos Pues Tienes que Aprovechar Tus 4 horas Pero Uff La verdad Si Valen Mucho La pena Bueno Vamos a Comenzar Con las Pruebas Que le hacemos A cada Habitación A cada Motel Que vamos Vamos a Probar La cama Que tal Esta No sin Antes Enseñarles Todo lo que Hay En la Habitación Banda Vamos a Comenzar Por Esto Banda Miren Entrando Entrando Tienes Tu Silloncito Para Comer Algo Para Beber Algo O Para Hacer Lo que Tú Quieras Miren Un Silloncito De Buen Tamaño Y Bastante Bastante Cómodo Miren Esta Sobre Una Plancha De Concreto Pero Esta Bastante Bastante Cómodo Como Por Esta Habitación Ahí Introduces Tus 350 Le das La Vuelta Y Te Entregan Tu Ticket Banda Miren De Verdad Esta De Buen Tamaño Esta Habitación Esta Bastante Amplia Ahí Esta Tu Televisor Ahí Esta Tu Mueble O Tu Tocador Y Ahorita Vamos A ver Con Que Bebidas Cuenta Pero Miren Acá Esta Tu Salita Aquí Esta El Sillón Del Amor Y La Cama También Es De Buen Tamaño Y Como Los Hoteles Que He Dicho Que De Verdad Están Bastante Bastante Limpios Este Es Uno De Esos Está Muy Limpio De Verdad También Pues Vuele A Limpio Se Nota Igual La Calidad De Los Acabados Miren Como Esta Cabecera Con Acá Y Sus Luces Miren Aquí Están Sus Lucecitas Traseras Y Vamos A la Parte De El Tocador Miren Aquí Tiene Servicio Domicilio Crepas Ah Miren Aquí Puedes Pedir Tus Crepas Tus Helados Tus Bebidas Y Aquí Está Lo Que Licores Bueno Aquí Están Las Dos Cartas Que Te Ofrecen Aquí En El Motel Punto G Puedes Pedir Lo Que Quieras Recuerda Allá Está El Teléfono Marcas A Recepción Y Pides Lo Que Quieras O Lo Que Se Te Antoje Bueno Pero Miren De Verdad Está Bastante Bastante Amplio Bueno Aquí Está Tu Silloncito Aquí Tienes Tu Espejo Para Que Te Peines Para Que Te Arregles Y Acá Está Tu Sillón Del Amor Banda De Verdad Está Muy Muy Chingón Aquí Está La Cama Vamos A Ver Ahorita Bueno Está Un Poquito Durita Pero Ahorita Vamos A Darle La Prueba De La Comodidad Banda Aquí Te Una Banda Ahora Si Que Si Me Sorprendió Banda Acá Como Vieron Acá Marcas Acero Y Pues Pides Lo Que Se Te Antoje Banda Acá Están Tus Almohaditas Creo Que Esta No Tiene Toalla Ah Bueno Creo Que Si Ahorita Vamos A Ver A La Parte Del Baño Que Miren También Cuentra Con Una Secadora Orale Ya Vieron Pero Eso Ahorita Lo Vemos Primero Vamos A Ver Lo Que Es La Cama Banda A Ver Si De Verdad Muy Cómodo O No Pasa La Prueba De La Comodidad Bueno Banda Ahora Si A Probarla Se Ha Dicho Banda 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 y bueno banda como vieron está bastante bastante cómoda un poco dura pero está muy muy cómoda banda también el silloncito miren con este hay que tener cuidado porque no está anclado al piso lo puedes mover hacia donde tú quieras pero también está bastante bastante cómodo y lo que estuve viendo es que está igual bastante bastante limpio banda ya estuve revisando acá algunas cositas y está bastante bastante limpio banda igual 100% recomendado banda para todas aquellas que se dedican a la limpieza de los moteles muchas felicidades a todas las que hacen su labor bien banda porque de verdad hay algunos que si están bastante bastante sucios pero este es uno de los que está también muy muy limpio un saludo a todos los que conforman el equipo de el punto g y miren aquí tenemos el otro burosito que no tiene nada el otro tiene para prender la luz y mírenla allá está la lucecita que prende de verdad está muy muy cómoda a ver qué vecino hay no hay vecinos el día de hoy y bueno acá está lo que les decía pues su buró o su espejito para peinarse y acá está la carta que puedes pedir todo lo que quieras miren bebidas postres refrescos este es crepas de los 30 miren pero igual hacen servicio a domicilio y esta es la carta pero y de interior me imagino del punto g bueno banda esta es la habitación del punto g y está muy muy chingona ustedes qué opinan si quieren que visite otra habitación recuérdenlo dejar en los comentarios el nombre del motel para ver si podemos ir en estos días o alguna habitación que quieran de las que ya he visitado como en el hotel love todavía nos faltan algunas pero ustedes díganme si quieren que regrese o que vaya a ver algún otro motel y miren banda por si rentas la habitación por toda la noche aquí está tu closet para que guardes tu ropita para que no se te arrugue la ropa la ropa no para que no se te arrugue la ropa pero miren de verdad está muy muy bonito ahora sí vamos a la parte del baño banda oh orale de verdad también está muy muy grande vamos a prender las luces orale en serio que está muy muy espacioso este baño a comparación con otros aquí tienes tu área de bañarse y miren igual está bastante bastante limpio aquí tienes tu lavabo que a ver quien sabe para que sea esto a ver alguien que me diga para que es esto se baja y se suba ah creo que es para ah ya vi es para que se vaya el agua miren a ver ajá miren ah ya ya vi para que si tu levantas este y abres la manguera miren el agua pues se queda ahí y ya al bajarlo orale bueno esto es una de las cosas que yo no tengo en mi casa si alguien ya la tiene pues ya sabía para que era no pero pues discúlpenme mi pobreza extrema banda pero miren aquí tienes tu aguita caliente me imagino que es roja y la fría pues está ahora sí está un poquito más frita así que esto sí sirve agüita caliente agüita fría y miren también tiene su secadora órale órale a ver acá trae su secadora ay no me vaya yo a electrocutar me re hago no me vaya yo quedar aquí pegado aquí está off y on órale ay sí sirve miren aquí tiene su secadora también está muy bien está muy bien porque luego pues cuando vienes pues te bañas y llegas con el pelo todo mojado y ya con la secadora está muy muy bien y tengo la curiosidad que así si está tan clara pero igual la pueden cortar en serio pues pensé que estaba un poquito más asegurada pero está bien de verdad se agradece que tenga su secadora y miren aquí están tus jaboncitos jaboncitos que van para la colección banda listo oh de verdad tengo jaboncitos de todos los moteles de córdoba bueno de casi todos hay uno que otro que todavía me falta a ver ustedes cuál quieren que vaya yo a visitar banda y miren aquí están tus toallitas de el punto G aquí está tu papel de baño y como siempre la taza viene sellada para que vean que si está limpia y seas el primero en usar la banda y miren sanitizado y con protección órale esto te garantiza que seas la primera persona que está usando este baño bueno no en el día pero que ya está limpio banda y como les repito de verdad está bastante bastante limpio banda de verdad que los 350 pesos que pagas valen mucho la pena igual aquí en la regadera no hay igual ni un solo cabello miren de verdad muy muy limpio como les repito 100% recomendado este motel si es un poquito más caro que los demás pero de verdad que vale la pena 350 por 4 horas y de verdad muy muy bien el precio a comparación del tamaño y pues de la comodidad que hay banda de verdad está muy muy chingo bueno banda llegamos al final de este video recuerden estamos en la habitación del punto G esta habitación me costó 350 pesos y de verdad está muy muy chingona banda bueno nos vemos en el siguiente video la siguiente semana en un motel nuevo o en una modificación para el polo bye adios banda no nos vemos en el siguiente video en otro motelito , saludos Gracias.